Hola a todos, y en esta ocasión vamos a grabar el Call of Duty Mobile Este, yo ya lo había jugado desde que salió y todo el rollo, pero no había tenido la oportunidad de grabarlo Y pues bueno, aquí voy a mostrar el rendimiento en el Moto E4, versión Snapdragon 425 Y pues bueno, aquí ya está subiendo conmigo Y pues quiero ver que tal corre, porque cuando yo lo jugué, si tenía algún otro problema de rendimiento y todo Aunque bueno, también eso se debe principalmente a las limitaciones del celular Pero igual quiero checar ahorita como ha corrido, bueno, como se ha corregido el rendimiento en las actualizaciones Tengo entendido que ya ha corregido realmente mejor, aunque bueno Este, en este video nos vamos a enfocar únicamente en el modo multiplayer El modo para hacerlo ya lo voy a dejar para otro video Y bien, pues quiero ver que tal Ok, esta cosa se tarda un poco en cargar, pero bueno Lo malo que yo no tengo un contador de FPS Porque tengo entendido que solo se puede usar con root Pero bueno, al menos el video sí está a 60 FPS, así que no se preocupen Ahí no van a detectar muy bien los FPS como con un contador Pero al menos siempre van a tener un poquito más Esta es la nueva temporada que descubre cuál es, pero bueno Bueno, aquí el inicio sí sigue tardando un poco y se sigue trabando Pero bueno, pues sabiendo las limitaciones de mi celular Pues no es algo tan... Pues no es algo tan grave, pues se puede decir No es como que me quejara de que tuviera un celular de gama alta Pero si fuera un gama alta sí sería algo de quejarse De mi es gama baja, así que bueno De hecho es casi un milagro que este juego lo corra Así que no me debo quejar mucho Bienvenidos al lado Bueno, pues ya que es el Red Dead Redemption 2 o qué puedo Ah, sí es cierto, es que tengo aquí el web de Movisen Bueno, están los gráficos más bajos Ok, ya vamos a ver No puedo dar Red Dead Redemption 2 o qué puedo dar También plus una Facebook, si ya lo tengo acá Los gráficos, ok, profundidad de gama Desconozco si baja rendimiento, pero pues va a la tengo activada La cambiamos un poco el interface Esto es el Battle Royale Ándale, tengo los jugadores Bueno, aquí sí lo pongo Bueno, aquí sí nada más tengo esto Bueno, ya lo tengo también esto Bueno, no recuerdo, tenía todo este aquí también Creo que ya lo tengo para todo Sí, ya lo tengo para todo A ver si le refieren para esta arma Bueno, me siento como si estuvieran Red Dead Redemption 2 o qué puedo dar Bacchira Y ya lo tengo que hacer Despensa aquí Mira, vale A suerte Vale A suerte vamos a ver qué tanto mejor rendimiento en comparación de la vez pasada. Bueno voy a poner mejor acá el logo de Movizen porque acá sí estorba algo. Acabla que la resolución es 540p por lo que yo puedo ver, los gráficos así son los más bajos, pero bueno. Yo pienso que bueno la vez pasada estaba entre 50 y 40 fps y a veces sí me llegaba a los 60 pero era muy raro ver que bajara de los 40 pero pues igual se provocaba algunos pequeños tirones que eran un poquito molestos pero bueno, era jugable. Vamos a ver qué tanto me he jugado. Donde sí me preocupa más es el Battle Royale porque al menos en mi caso el Battle Royale me corría peor que el modo que el modo multijugador, bueno que mejor, peor que el Pug móvil. Ok, pues vamos a ver. Ok, pues y seguimos apreciando los pequeños tirones. Ok, me imagino que también esto tiene que ver en parte porque estoy grabando. Igualmente me voy a grabar un poco. Ok. No, ya como que ya me adapté un poquito más al punto, pero estoy grabando. Ok, ándale. Wow, eso que ya no lo he jugado mucho. No es muy bueno jugando con el juego en este. Ok, pues seguimos apreciando los 40-50 fps, completamente jugable. Reloading. Ok. Reloading, cover me. Reloading, cover me. Reloading. Reloading. Ok, aquí ha sido en el segundo vídeo como viene el vídeo. Como les vuelvo a repetir, a lo mejor en el vídeo puede que no se noten tanto pero no se noten de puntador. Pero... ¡ kaué! Ok. Sí me hice el nombre de los tiranos, pero bueno. También en parte es porque estoy grabando, así. No tengo respuesta, ¡stando bien! Chau la magia, cubríme. Bien. De hecho este video me... Cuando haga la prueba del modo de guardar el Royal, voy a tener que reducir los FPS, voy a tener que ponerle un... Me cae en cada parte del video, creo que voy a salir de la mano de la roja. También en parte es por la razón por la que me está yendo mal a la guerra. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ok. Sí, tengo una putería de la pared. Reloading Es que no, no me hallo muy bien aquí al apuntar con la pantalla Apenitas y me hallo un poquito con el Free Fighter Reloading Bueno, ya pueden apreciar que hay un poquito más allá ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Reloading! Perfecto Bueno, en serio, ¿verdad? Porque siempre tengo la estabilidad, se puede ser ¡Vale! Bueno, pues algo que yo me he percatado mucho de... Bueno, al menos en mi celular Es que cuando siempre Absolutamente siempre cuando yo inicio un juego Este De Battle Royale o por ejemplo Acá el Call of Duty Mobile, no sé, el Pug Mobile Cyber Hunter, Free Fire Siempre, siempre la primera partida me va mal a la idea Entonces Pero bueno, vamos a ver qué turno va en esta siguiente En la siguiente se llega a apreciar un poquito más el rendimiento Wow, segundo lugar Yo no creía estar a tanto Digo, porque ya tengo mucho tiempo sin jugar Lo abandoné mucho el juego Porque, no sé, al inicio se me hacía muy Muy fácil incluso a comparación Del Free Fire, pero Luego ya, finalmente este Pues empecé a jugarlo más seguido, pero pues Lastimosamente mi Touch se Descompuso y pues ahorita yo estoy jugando Ahora sí con el Touch arreglado Katana 970 Ok, supongo que ya me debe ir menos la guía de esta partida Ok, es el mismo Mop Ah, no, no, es de acá, es parecido Bien Pues ya vemos que está yendo más fluido Ok, es que ya me he quedado Ok, es que ya me he quedado Ok, es que ya me he quedado El mapa más grande sigue No son las pedidas La fecha es un poquito más Esta es DAMN No, 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 eso no era, eso no era, ¿cómo cambiar de arma? ¿cómo cambiar de arma? ¿cómo cambiar de arma? me voy a recordar la vida de esta línea, ¿cómo la apago? a ver, ¿cómo cambiar de arma? ah, campeando, a ver como campeando no, con el cuchillo no, no si puedo próximamente consigo un campeonato, un contador de FPS para que a ver si puedan apreciar un poquito más el rendimiento aunque eso si les digo de que el rendimiento cuando estás jugando, el que te ha llegado a la banda no llega a la guerra no llega a ser el mismo si le pones a 30 FPS, pues irán a la guerra más que la guerra 360 FPS con la mayoría ¡reluyendo! ¡reluyendo! ¡ah! 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 que eso sí, este... no, no voy a tocar un poquito el tema pero un amigo me decía de que de que le corría mejor a un multijugador que a Model Royale y le... bueno, es que creo que yo doy es que pues obviamente el modo multijugador va a correr mejor porque hay menos jugadores en partida los mapas no son más tan grandes etc, etc en cambio el Model Royale pues no Model Royale está haciendo un mapa muy grande tiene jugadores en pantalla en el escenario más grande que los gráficos son inferiores pero aún así empecé a tener el mismo otro gráfico entonces sí, es por eso que un juego de mundo abierto no se puede darle el lujo de tener un apartado técnico tan grande como un juego pasillero ok, aquí sí me está dando unos tirones tan evidentes se me está haciendo casi imposible apuntar no, se me está haciendo casi imposible apuntar ahora sí se se ve está haciendo casi incurrido creo que bueno, también en parte es porque estoy grabando a 60 fps si estuviera grabando a 30 sería más estable pero intentando mostrarles más o menos cómo va a dar el movimiento del juego es que lo ponga a 60 fps porque si le pongo a 30 fps si yo estoy grabando a 40, 50, 60 fps ustedes no lo van a notar ok, lo que sí les digo es que únicamente este video creo que va a ser el único que voy a poner a 60 fps el resto van a estar a 30 y disculpen pero lo digo por las limitaciones de mi celular pero nada más en este sí lo dejé a 60 fps porque lo que ustedes le apreciaban y no lo llevan haciendo su rendimiento bueno, en el modo banderroyale sí le voy a limitar a 30 fps el video pero es porque ese juego es muy extraño que sobrepase los 30 fps lo que sí van a notar van a ser las pequeñas caídas de los 30 fps pero bueno no, yo sí noto mucho las fps de hecho ahorita está yendo se puede decir que hasta menos de 30 fps está yendo está yendo como a 25 o menos hasta menos de 30 fps está yendo 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 Bueno pues ahí está, ya están dando unos bajonazos de ffs así muy grandes. Un límite de punto. La chingada madre. Bueno pues vamos a ver. Entonces sí, el de Battle Royale y el resto de videos van a faltar a $30. Ay disculpen que yo voy. Esto ya llegaron a apreciar más o menos como el rendimiento. Obviamente el rendimiento cuando estás jugando sin capturadora o lo limitas a $30 es muchísimo más estable. Pero bueno. Vamos a ver. Bien. Ok. Pues esto es todo por este video. Ahora sí, voy a subir la prueba del modo Battle Royale luego. No más que sea así va a estar a $30 fps. Y bien. Espero les haya gustado. Sí que me ausenté mucho con los del Call of Duty Mobile porque yo sé que ya salió desde hace tiempo. Pero apenitos ahorita fue cuando pude grabarlo porque yo lo jugué desde que salió. Pero bueno ya ven. Entonces pues si les ha gustado. Pues denle a like al video. Comenten. Y bueno. Voy a seguir videos más adelante del Call of Duty Mobile. Adiós. Adiós. Adiós.